GNS3 Cancelar Listo Nuevo proyecto Dos routers Microtix Dos dispositivos finales Y otro router Trabajando como el Internet Este router Cisco Simulará Internet Trabajando como el Trabajando como el Trabajando como el Trabajando como el Y este otro cuadrado celeste es la lag número 2 Voy a crear un túnel entre el lag número 1 y el lag número 2 Y voy a hacer una corrección de sitio a sitio entre los dos routers Microtix Será implementado usando un túnel IPsec Primero configure todos los dispositivos Iniciar todos los dispositivos Iniciar todos los dispositivos Primero configure el router Internet Este es un router Cisco Pero con una configuración muy muy simple Configure el router Configure el router Configure el router Configure el router Interface gigabit 00 dirección IP de acuerdo a la topología 225.252 no shutdown gigabit 1.0 esta interfase la IP de acuerdo a la topología 229.252 no shutdown eso es suficiente para el router internet bien ahora configure el direccionamiento en el primer router microtip use Winbox desde esta PC bien ingresa esta PC y la configuración IP en la PC en IPv4 use esta dirección IP de acuerdo a la topología de acuerdo al direccionamiento 122.268.1.10 en esta subred número 10 Winbox en la pestaña vecinos use login admin nombre de usuario sin contraseña conectar conectar el dispositivo éxito IP direcciones address configure ambas direcciones primero Ethernet1 que está de cara a internet 2.26 máscara de subred 30 en Ethernet1 aplicar ok agregar otra para Ethernet2 la interfase LAN ok 1 1 20 de acuerdo a esta subred primer IP Ethernet2 aplicar ok la ruta estática la ruta por defecto para llegar a internet destino todas las redes e internet la que es el siguiente salto 225 aplicar ok finalmente configure en la sección de firewall nuts la interfase de la salida ethernet 1 la interfase que está para el lado de internet y en acción más correctes en máscara aplicar ok listo es el mismo proceso para configurar el otro sitio del router microtik desde el cliente ingresa al router usando winbox la tabla de vecinos name for selecciona la dirección más usuario admin sin contraseña correcta con estar de nuevo la ip adreses agregue la eterno de 1 2 30 máscara 30 ethernet 1 aplicar ok la interfase la 122 168 21 24 interfase número 2 aplicar ok not firewall esta subred primer ip ip routes la ruta estática por defecto el siguiente salto es 2 29 aplicar ok aplicar ok not firewall cancel cancel cierra esto o sea la dirección ip la nueva ip para la interfase lan para evitar este problema para evitar este problema usuario admin sin contraseña para evitar este problema usuario admin sin contraseña la internet 1 que está de cara a internet internet 1 y la acción es enmascarado aplicar ok por ejemplo ping desde este router microtik a este otro router microtik ping desde este router microtik a la dirección 230 abre un nuevo terminal no ping 230 éxito control c para detener y ahora desactivamos desde este router a esta ip 226 no terminal no ping 209 165 202 26 éxito control c ahora desactive el portafuegos el firewall las pcs de windows debe estar desactivado 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 apagado apagado ping desde esta pc a este ip 230 en este router éxito de esta pc a este ip 226 éxito listo el ping desde esta pc a esta otra pc fallará porque nada está siendo usado en los routers microtik en ambos routers microtik bien voy a configurar un túnel usando ipsec este será el túnel el túnel cifrado encriptado para comunicar esta lan con esta otra lan usando cifrado a través de internet trata el ping desde esta pc a este otro pc de todas formas fallará bien después de destino inalcanzable ahora configure ipsec en este router microtik vaya winbox ip ipsec la pestaña pierce agregue un nuevo par pierce par el par para este router es este en el otro sitio 230 el puerto para ipc que es 500 el método de autentificación es el método de autenticación es una llave pre compartida pre shared key y el modo de intercambio y el modo de intercambio versión 2 bien ahí el contraseña secreta 1 2 3 4 5 6 7 8 aplicar aplicar listo configure la política en la pestaña policies agregué una nueva configure la dirección de origen la dirección de origen la dirección de origen puede ser este host o puede ser toda la subred prefiero toda la subred 192 178 1 0 24 192 es el origen y y el destino será otra esta otra subred puede ser solo el host pero prefiero la subred 192 178 2 0 24 en acción cifrar encriptar protocolo ipsec esp es muy bueno configura el túnel porque estoy usando el utilizando el túnel ipsec la dirección de origen en este caso la dirección de origen es esta ip la dirección ip que está de cara a internet el router internet 226 y la dirección de destino es el otro sitio 230 20 bien aplicar ok 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 el par y la política configura configure ipsec en el otro router microtik ipsec ipsec nuevo par nuevo par nuevo dirección el par para este router es esta ip 2 26 puerto 500 el método de autenticación el método de autenticación una llave pre compartida modo de intercambio y que versión 2 contraseña contraseña 1 2 3 4 5 6 7 8 el mismo la misma contraseña como en el otro sitio aplicar ok listo crear la política crear una nueva política la dirección de origen esta es la subred 2 0 24 la dirección de destino esta es la subred 1 0 24 la acción la pestaña de acción en cifrar protocolo OSP activar el túnel la dirección de origen en este router microtik es el origen es 2 30 en la dirección de destino es el otro sitio 2 26 bien aplicar ok ve aquí estabilizado establishing si este estado esta estabilizado en la configuración esta esta bien esta bien hecha vea vea el estado en el otro sitio estabilizado en la pestaña policies políticas par remoto dirección local dirección remota estabilizado el tiempo finalmente configura el paso de este router microtik para nats ip firewall nats agregar una nueva nats la misma cadena la dirección de origen es esta y el destino es esta otra voy a crear un paso en nats en este router microtik para permitir que esta esta subred se comunique con esta otra subred destino 2.024 la acción aceptar aplicar ok pero esta regla debe estar ubicada ubicada en la la primera línea y el enmascaramiento en la segunda línea bien este es el orden el orden configure el paso en este otro router microtik para permitir que esta subred pase hacia esta otra subred ip not firewall nats nueva regla la misma cadena la la dirección de origen es 2.0 ahora y el destino 1.024 la acción aceptar aplicar ok y ubique esta línea nueva al inicio en la primera línea y enmascarado en la segunda línea ahora trate el ping desde esta pc a esta otra a esta otra pc y funcionará éxito desde esta pc a esta otra pc enter éxito use tracert para verificar el túnel esto puede tomar un momento ok solo tres saltos el primer salto es el router microtik esta interfase el segundo salto es el otro router microtik usando el túnel pase por el túnel y es esta interfase y es esta interfase y el tercer salto es la dirección ip en la de la pc en el otro sitio esta ip esta pc solo tres saltos uno dos y tres sin el túnel usted tendrá cuatro saltos uno dos tres y cuatro muchas gracias muchas gracias